Oh 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 12, 6, esta es nuestra mierda, 12, 6, 12, 6, 12, en 12 horas 6, te va a ser 12, 6, 12, 6, 12, estas es nuestra mierda, 12, 6, 12, 12, en 12 horas 6, te va a ser 10 minutos al experimento, el gabarito, 12 horas sistemas controlando la presión del tiempo Estoy poniendo letras, se construjan, mandan las agujas, y el tic-tac nos sirve como buza Aquí no hay excusas, te no están inspirados, sacamos toda el golpe, es como antes que Hacemos, viajando y fumando, y pasando buenos ratos, esperando que nos contigo, lo que estamos innovando, y es mi, los bafles, golpe de efecto, cuidan los detalles de diferencia del resto Es mi, los bafles, todo al momento, estoy construyendo 12 horas, 6 tremendos textos El arquitecto construyendo pedaño a pedaño, y ser el pastor que dirige al rebaño Eso si es real, compadre, mal truco ni engaño, pa' fregarte agua, así no estarías En 12, 6, 12, 6, 12, es algo de esta mierda, es 12 6, 12, en 12 horas, 6, tm. sé, 12, 6, 12, 12, es algo de esta mierda, es 12 12, 6, 12, en 12 horas 6 temas A la viejo santo, mi toro y ocho pal Soy un tipo normal con un talento especial Si las rimas se desoladas, se forman A tu realidad hacemos por la diversión Su operación personal Tengo más trucos que un b-boy que break down Escriba a me loquitas que un writer en su stack Si puedes clavar esto en 12 horas 6 tracks Se vuelve a vacilar, te hablo en un boludo igual Es Juan, tú tan solo hobby por el pack A tu, metas al instante, actitud 2, 3 Para todos esos super MCs, MCs, MCs Dinos a la fiesta, no funcionan ritmos, tempos, textos, versos Son novatos que se dan desperdos, cerdos Sin digaños es esto, en el siguiente 12, 6 Postraremos el directo en 12, 6, 12, 6, 12, 6 Digan, esta es nuestra mierda en 12, 6, 12, 12 12, 12, 12 horas 6 pas 2 12, 12, 12, 12, 6 Esta es nuestra mierda en 12, 12, 12, 12 12, 12 horas 6 temas ¡Gracias, tío!